En la mujer embarazada, los cambios hormonales provocan una serie de alteraciones en todo el cuerpo, incluida la boca. Es muy frecuente que aparezca inflamación y sangrado en las encías, lo que llamamos gingivitis gestacional, lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedad periodontal. Los vómitos frecuentes, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, pueden dañar el esmalte. Es muy importante mantener los dientes y las encías sanas durante todo el embarazo. Está demostrado que una pobre salud oral puede provocar complicaciones, por ejemplo, un parto prematuro. Por todo ello, es fundamental que todas las embarazadas realicen una visita a su dentista cuanto antes para asegurarse de que no existe ningún problema buco dental.